El virus que está desplegado en todo el mundo no solo genera miedo desmedido por sus afectaciones a la salud. El otro pánico que está en curso es el que está ocasionando la pandemia económica. El momento por el que atraviesan negocios de todo tipo tiene a sus propietarios ofreciendo una cascada de emociones nada optimistas, así se evidencia en un recorrido que revela la situación. Para empezar, las consecuencias de la cuarentena tienen a muchos platos sin uno de sus productos, las carnes rojas, cuya venta no es la misma. El giro comercial obligado por la cuarentena tiene a muchos de los asiduos consumidores de carne sin plata. La falta de circulación de dinero los ha alejado de las pesas. Y el ganado caro, casi no hay ganado, no entra ganado, pero suave, la gente no sale, la del campo no sale, solamente para las tiendas nada más. Aun cuando se podría pensar que en medio de la cuarentena, entre los negocios que tendrían impacto positivo a la hora de cuidar la salud están las droguerías, el contraste está en la orden que hay de que la gente se quede en casa. No hay a quién venderle, particularmente el cliente de nosotros acá en este sector es el campesino, la gente del Catatumbo. Y dice usted que ellos no pueden bajar de la misma situación de la cuarentena. Al padecimiento de las droguerías se le suma otro dolor de cabeza, el generado por la venta informal de productos que usualmente se consiguen en ese tipo de negocios, que da a algunos elementos un manejo adecuado y que ahora se consiguen en la calle. Vendiendo tapabocas, guantes y caretas. Cada quien reclama su derecho a sobrevivir sin pensar si estaría aplicando una competencia desleal. En un día común y corriente, los depósitos de víveres en el mercado permanecen abarrotados de gente haciendo compras, presentando sus listas de mercado y encargos. Hoy en día la soledad es la que más se arrima a los mostradores y estantería. Esto genera un bajo flujo de caja para este tipo de negocios, que también hacen pedidos a crédito. Y los clientes que uno tiene, pues usted sabe que son de por allá de las veredas y eso, los campos, y no han podido volver a venir a pagarle a uno. Entonces uno, pues trabajando para ir solventando y ya juntando la platica para ir pagando. Si bien se sabe que el pan es un alimento de primera necesidad, la situación en este sector también es gravísima. Muchas panaderías y sus proveedores han bajado su rendimiento en un porcentaje nunca antes registrado. Pues la verdad se ha bajado la venta como un 70%. Antes se hacían seis arrobas, ahorita se están tirando dos, una y media. Ha bajado bastante. La venta de la gaseosa, como puede hacerse cuenta, se ha bajado de hacer pedidos, todo eso, no sale muy poco. La construcción está paralizada. Muchas obras quedaron inconclusas. Es poca la actividad que tienen las terreterías, cuyos despachos marcan una considerable reducción. Claro, nos está afectando a todos porque tenemos que pagar nómina y todo. Estamos esperando que nos dejen trabajar al menos, al menos medio día, digo yo. La seguridad alimentaria en gran medida se debe al campo, cuyos cultivos necesitan de insumos para fortalecerse y evitar ser atacados por plagas. Como el ser humano, cada cultivo también requiere de sustancias adicionales para ser sanos. Bueno, las ventas en la mañana, sí, más o menos han estado, el campesino viene en la mañana, de horario de 7 a 10 de la mañana, están viniendo a llevar los insumos agrícolas. ¿Se ha sentido la diferencia de todas maneras? Sí, claro, porque se está trabajando hasta el mediodía nomás. Ya en la tarde queda muy solo. Bastante oferta y poca demanda de compradores durante la pasada Semana Santa, para adquirir uno de los productos más consumidos por estos días, el pescado. La tradición casi religiosa de tener un bocachico en la mesa, este año no se dio. Honestamente, a razón de la cuarentena, pues la Semana Santa bajó en un 70-80% las ventas, pero pues uno como comerciante de alimentos tiene la ventaja de que puede abrir y va compensando una cosa con la otra. Pero sí, el cambio fue fuerte, el peso de la cuarentena redujo bastante las ventas. El comercio va ligado con el sector transportador. Muchos conductores hacen viajes con productos de primera necesidad según cómo se mueva el mercado. Pero al igual que los comerciantes, el acelerador ya no está funcionando. Bueno, estos días de cuarentena, ¿cómo le ha ido? Malo, malo. No, no hemos hecho nada. ¿Cuánta plata se hacía usted antes y ahora cuánto? Ah, estábamos en un promedio libre, libre de 80.000. 100.000, 80.000. Y ahorita estábamos llevando 10.000, 20.000 pesos para comprar la panela. Porque si no nos la rebuscamos, no hay solución. Con la camioneta trabajamos, transportamos alimentos, transportamos materiales de construcción, transportamos lo que se nos presente. Hay un ayudante que depende de esa camioneta, yo que soy el conductor, están las familias. Y la verdad es que la situación económica se puso difícil y hay que salir con los cuidados, con toda la precaución del caso, pero nos tocó trabajar. En medio de la crisis, hay quienes a sus pocos clientes les aplican protocolos para impedir que la pandemia económica se sube a la del COVID-19. Claro, todos tienen que venir con guante, con tapabocas, pasan en hipoclorito, con límpido, se les lava la mano con agua y jabón y siguen dos personas nada más, dos personas. La dinámica comercial en el sector del mercado es amplia y de esta hacen parte las casas del enocinio, donde según sus administradores, pues también se están viendo afectados ante esta jornada de cuarentena que también ha llevado a una recesión económica. Las trabajadoras sexuales hoy en día no cuentan con ingresos económicos porque su actividad quedó paralizada por la cuarentena. Los clientes escasean y los establecimientos donde ejercen están cerrados. Las muchachas no tienen nada que comer, ellas no están trabajando, están cerradas acá porque ¿cómo las voy a echar para la calle? Para pedir al gobierno, al alcalde acá de Ocaña Norte de Santander, que le colabore a las muchachas porque ellas están en esta situación, están aguantando hambre los niños de ellas en Venezuela. Hay unas que tengo venezolanas y otras colombianas. Ocaña es un municipio de comerciantes por tradición e historia. Dentro de su dinámica están el turismo y el sector hotelero, también duramente golpeados en medio de la cuarentena y hasta los paros armados. Empresas de turismo que se vieron sorprendidas ante la orden de aislamiento obligatorio, dejaron a cientos de viajeros con la maleta hecha. Todos los viajes quedaron en stand by seat. Teníamos viajes ya previstos, tú sabes que en Semana Santas hay mucho turismo tanto para acá, para Ocaña, porque Ocaña fue una de las ciudades que también se vio afectado y para la costa, que también es uno de los sectores que más va la gente a disfrutar de las vacaciones. El sector hotelero de Ocaña es uno de los más afectados. Precisamente este es el panorama que se ve en uno de estos edificios ubicado aquí en el centro del municipio de Ocaña, donde recorrimos algunas de sus habitaciones y pisos y lo que reina es la soledad. Son muchos los viajeros que llegan a Ocaña buscando una habitación digna para pasar la noche. Hoteles para todos los gustos que están con sus habitaciones solitarias. La verdad que nosotros, el sector hotelero, pues nos estamos viendo bastante perjudicados porque a nivel del problema que tenemos nacional y mundial, pues nos ha afectado bastante porque a nosotros nos tocó cerrar los negocios. Como ustedes dan cuenta, todos los hoteles por acá están cerrados y verdad que nos estamos viendo afectados bastantemente, grandemente diría yo. Todos han tenido que tomar decisiones difíciles, las que tienen que ver con desistir del personal que los ha acompañado en las buenas, las no tan buenas y que no están en esta tan mala. Tengo dos empleados, de pronto pueda salir de ellos, no sé, prolongar las vacaciones o salir de ellos, no sé cómo estudiar la situación. La situación no está como para uno ir a pagarle a un empleado, sí, porque vienen las deudas, los recibos no han dejado de llegar. Entonces estamos dos solamente, pero sí, sí, tocó bajar el personal. De hecho estoy sola, tocó, tocó obligatoriamente porque no tenemos otro ingreso, sino la venta comercial de los planes turísticos. Las esperanzas para el futuro se mueven dentro de lo divino y lo humano. Así es el vaivén que ha impuesto al comercio el virus que ya hace estragos en el comercio cañero. Pues para mí es difícil por lo que estamos viviendo. Yo sé que, pues la verdad, uno tiene que ser consciente de lo que está pasando. Igual pues ahorita, pues ojalá Dios quiera que ahorita el 27 ya nosotros podamos abrir y seguir a ver qué nos repara la vida y seguir adelante, continuar adelante. Pero yo sé que lo que se perdió, pues ya no se puede hacer nada. Pues confiando en Dios, sí, sí se puede recuperar. Por ahora, la humanidad y sus dinámicas comerciales siguen en la lucha para derrotar las pandemias que buscan acabarlas, la del COVID-19 y la que no le quiere dar un respiro a los comerciantes en Ocaña. Giovanni Mejía Cantor, Informe Especial, Informativo TV San Jorge.